Esto es a lo que me refería, esto fue en febrero del 24, pero miren, la Ciudad de México, nada claro, aquí está lo más granado de los informadores, los más famosos, aquí está, son amigos, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, pero aquí está Marín, está Loret, está Ciro, Joaquín, Azucena, o sea, las figuras, las estrellas, pues ganan en promedio como 3, 4 millones de pesos mensuales, pero ese es el efecto, así les funciona, nada más que ahora, estoy seguro que, no sé, viendo resultados, ya subió, Bueno, subió porque es la candidata a la presidencia, Claudia, no había nadie mejor para candidata y no va a haber nadie, mejor para la presidencia.